Desde hace años, sobre todo los periodistas que cubren la fuente de salud en República Dominicana y también las sociedades médicas de cara a los informes que han dado los organismos internacionales y la propia estadística del Ministerio de Salud Pública, aquí hemos estado hablando mucho de la gran cantidad de cesáreas que se practican en los centros hospitalarios y en los centros de salud, tanto en el nivel público como en el nivel privado. En el nivel público, el porcentaje de cesáreas llega entre un 51 y un 60%. En el nivel privado, el número, o sea, la diferencia es muchísimo mayor. Porque los porcentajes llegan a ser hasta un 80% de los casos. Y esto representa una gran problemática y crear conciencia sobre que las mujeres tengan que tener su parto natural definitivamente es una tarea que tienen que hacer los médicos, los y las ginecobstetras que tenemos en la República Dominicana y la propia familia y la autoridad. ¿Por qué lo digo? Porque el alto número de cesáreas, y nosotros ocupamos los números en los primeros lugares de la cantidad de cesáreas que se producen a nivel de la región en cuanto a nacimientos de niños. Y esto tiene una razón de ser. Y sobre todo es lo penoso de ese hecho. Entendemos que hay casos en que es obligatorio, en que es necesario practicar una cesárea a una mujer, que si el niño tiene más de dos vueltas del cordón umbilical cuando está en el vientre de la madre, que si el bebé no está en posición para nacer, sino que viene de culo, como nosotros decimos, de nalguita. Entonces el bebé obviamente un parto en esas condiciones es imposible. El peso o el tamaño del bebé, si puede provocar algún desgarre en la madre, más allá del peso normal que una mujer puede parir. En estas circunstancias nosotros entendemos que si la madre tiene una condición de salud preexistente, que tenga la presión alta, que tenga una condición de salud que amerite efectivamente que se vaya al quirófano, pues obviamente nosotros en esas circunstancias estamos de acuerdo. Lo que está pasando penosamente es que hay una gran cantidad de mujeres que no califican para las cesáreas y tanto ellas como sus propios médicos recurren y buscan para que eso sea. A mí me resultó una vez muy chocante escuchar a una mujer embarazada decirme, mi médico me está programando una cesárea antes de la semana, y creo que era antes de la semana 38 o 37, que es la que correspondía, porque él se va de vacaciones. Entonces él se va de vacaciones, va a llegar y casualmente el parto coincidía para año nuevo, es decir, para enero, para una fecha de enero, pues el médico quería adelantar ese parto porque simplemente él se iba a ir de vacaciones. Y ese ejemplo es el que también pasa con muchas otras chicas. Hay algunos casos donde el médico no abiertamente le dice, ah, me voy de vacaciones y tengo que hacerte el parto antes de irme, si tú quieres que yo te haga el parto, entonces te hago la cesárea. Hay otros que simplemente buscan una y mil razones y le dicen a la madre que ella no puede tener el bebé y que tiene que recurrir a una cesárea. En otros casos simplemente se le induce un parto antes de la semana que corresponda para dar a luz y como no llega a los centímetros que tiene que llegar, no estaba lista para dar a luz, pues le dicen, bueno, tenemos que hacerte una cesárea de emergencia, y le programan una cesárea de emergencia. Ese es, o sea, estoy citando estos casos porque son los que así de manera rápida puedo recordar, pero hay muchos otros casos más, sobre todo cuando la mujer es primeriza. Y ahí radica la otra parte, la responsabilidad que tienen los galenos, la responsabilidad que tienen algunos médicos en ese sentido. Conozco de mujeres primerizas que los médicos le dicen, oye, pero tú vas a aguantar un dolor de parto, pero ¿cuál es la necesidad de hacerlo? O sea, ¿por qué vas a parir? O simplemente la primeriza le dice al doctor, no, doctor, yo no quiero aguantar dolor de parto. Ay, no, yo escuché que eso es horrible, que no se puede, entonces yo quiero una cesárea y me voy a arreglar, voy a ir bien bonita, fresquecita como una lechuga, me hace mi cesárea y todo queda muy lindo. Y los médicos en ese momento no orientan a la mujer de cuáles son los riesgos o no riesgos de una cesárea, cuál es la pertinencia o no pertinencia de una cesárea. Y son de los temas que se tienen que abordar también en las discusiones del Colegio Médico Dominicano, en las discusiones de las autoridades de salud, en las discusiones de las clínicas, que en la mayoría de casos también son las que más se benefician de esos procesos quirúrgicos, porque una mujer que tenga un parto natural es, pare ahora y ya entre las 24 horas, y en algunos casos hasta antes, si su parto fue perfecto y no hay ninguna situación con el bebé y va evolucionando en buenas condiciones, pues se le despacha a su hogar, pero lo máximo son 24 horas que puede quedar recluida en el centro de salud. En el caso de la cesárea son 72 horas, o sea, es más tiempo que tiene que pagar de habitación, de uso de medicamento, de uso de una serie de las instalaciones y que hay que pagar. También en el caso, y muchos en estos días leía que se hacía el llamado también de los médicos, a que las administradoras de salud y de hecho el Consejo Nacional de la Seguridad Social, si es la entidad que tiene que ver con estos casos, pues tiene que regular el tema de los partos y las cesáreas, porque tanto la cesárea como el parto se le paga igual al médico, y los médicos plantean de que una cesárea es un asunto puntual, una cirugía que no tiene horas, o sea, si no tiene complicaciones, pues no se excede el tiempo. En un parto, una mujer puede entrar en labor de parto que puede estar hasta 12 horas, y el médico tiene que estar pendiente de esa labor de parto durante esas 12 horas. Y el sistema, pues simplemente le paga lo mismo que pagaría si hubiese durado una hora, dos horas, que no hay una diferencia, y algunos entienden que por eso es que se recurre mucho a la cesárea. He escuchado de algunas personas decir que le pagan más por la cesárea que por el parto natural, pero de acuerdo a lo que he visto en el plan de salud, pues un parto y una cesárea tienen básicamente el mismo costo. Entonces, en procura de, no voy a plantear que es el tema económico, pero de tomar menos lucha, de, qué sé yo, buscando comodidades, tanto la madre que en algunos aspectos desconoce los riesgos y que la innecesariedad de hacerse o someterse a una cesárea, pero también los propios médicos, o sea, de crear esa conciencia en la mujer de que usted está programada para parir, o sea, una mujer está hecha para parir, salvo algunas excepciones de cuestiones propias de condición de salud, de que algunas situaciones que son ajenas ya a uno mismo, a la propia naturaleza, pues se tiene que realizar una cesárea. Pero yo entiendo que falta mucha orientación, que falta mucho crear conciencia, que falta mucho poner de parte y parte. Es importante porque el médico que está viendo a una mujer embarazada, por más que la embarazada te llegue y te diga desde el primer momento, no, yo quiero cesárea, pero algunas después que le practican cesárea dicen, ay, ¿por qué pedí cesárea? Porque la recuperación no es tan fácil. O sea, una madre, una mujer tiene un parto natural en el momento, la labor de parto es muy difícil, muy compleja, pero después que ya dio a luz, ya algunas dicen, yo ni me acordé cómo era el dolor, porque fue una cuestión momentánea. Ahora, la cesárea tiene una etapa de recuperación, de reposo, que sí, dependiendo de cómo te lo hagan, si es con láser, si es con el método tradicional, que sí los puntos, etcétera, etcétera. Hay una serie de acciones que trae consigo. Entonces, yo creo que es importante que las autoridades deben tomarse más en serio este asunto y abordarlo con la seriedad que amerita, con las características que amerita tomar un tema como este. O sea, la alta tasa de cesárea en la República Dominicana es innecesaria. Es innecesaria. O sea, la mujer está programada para parir, reitero, y no es una posición, digamos que, no sé, si me quieran tildar de antifeminista o no feminista, no sé cómo lo quieran pensar, pero todos coincidimos en que la mujer está creada para parir. Entonces, si está creada, su organismo está programado para eso. Si se está chequeando periódicamente con su médico, si tiene sus controles de lugar, ¿por qué recurrir a una cesárea? ¿Por qué recurrir a una cesárea que tiene, vuelvo y reitero, tiene consecuencias, tiene repercusiones que puede representar, y de hecho también, no sé, hasta, mejor no lo cito, porque ahora no recuerdo cuál fue el estudio que leí con relación a esto, pero que hay una característica en que cuando la mujer no pare con cesárea, luego a la siguiente generación, cuando pare con cesárea, es como que se interrumpe algo, no recuerdo con exactitud, y mejor no doy ese detalle, pero sí lo que está científicamente comprobado es que la cesárea tiene mayores riesgos para la mujer. Usted va a países desarrollados, como nosotros lo vemos como evidencia, Estados Unidos, Europa, a la mujer se le coloca para parir, o sea, y duran horas en labor de parto, y están en un centro hospitalario en labor de parto, y no se recurre a la cesárea, salvo que sea obligatoriamente necesario, salvo que sea una situación que se les va de la mano. Entonces, si en esos lugares que son países desarrollados, y nosotros que estamos en vía de desarrollo, ¿por qué tenemos que recurrir a la cesárea? Cuando lo natural es lo que corresponde, cuando lo natural es lo que manda, cuando lo natural es lo que conlleva, y que además tiene beneficios para la madre y para el propio bebé, para el propio bebé, porque el pasar por el canal vaginal también le da a ese niño ese contacto con esas primeras bacterias que le hacen ir creando ese sistema inmunológico. Es decir, hay una serie de factores que establecen los pros y los contras. Entonces, las autoridades, las sociedades médicas, el Colegio Médico Dominicano tiene que tomar carta en el asunto para que el porcentaje de cesáreas en República Dominicana, en el nivel privado y en el nivel público, se disminuyan. Se disminuyan porque no es necesario tener una tasa tan alta. Hacemos una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!